¡Bienvenidos al nuevo lavado de autos automático al minuto! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo tenemos todo! Enjuague, prelavado, espuma, talladores, enjuague final y toalla de secado en la línea final. ¡Uh! Además, nuestro jabón es biodegradable. ¡Esa es la palabra! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo queremos! ¡Ya pueden pasar! ¡Ay! ¡Vamos a entrar con el laudo! Los mejores lugares de la casa. ¡Miren cómo giran! ¡Scoosh! 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 ¡No! ¡Se atascó! ¡Oh, no! ¡El enjuague final! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Yo mantendré mi vidrio cerrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí tienen! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ah! 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 ¡Se me metió agua al oído! ¡Ah! 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 ¡Fue divertido! ¡Ah! ¡Quisiera volver a hacerlo! ¡Pero ahora! ¡Oh! ¡Ja, ja! Jorge también lo quería. ¡Vaya! ¡Son muchos estropajos! ¿Y cómo hacer que restrieguen? ¿Dónde encontraría algo que hiciera girar los estropajos? ¡Ay, ya, señora Artilla! ¿Regresó para darse una ducha? ¡Oye! Creo que después de todo no quería ducharse. De repente, Jorge tuvo la respuesta enfrente. Ya estaban listos los estropajos giratorios. Pero el lavado de autos automático no solo lavaba autos. También lavaba a Jorge. ¡Ups! En eso recortó lo que había olvidado. Esto es una banda. Los rodillos del riel nos transportan hacia el lavado. ¡Oh! Necesitaba rodillos. Y también rieles. ¡Oh! 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 Pero cuando sus rodillos giraban... ¡Ups! ¡Oh! 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 ¡Bruf, bluf, bluf! ¡Bravo! ¡Oigan! ¡Un lavado de autos! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Está excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mis pantuflas y mi gorro! ¡Oigan! ¡El agua por fin salió de mis oídos! ¡Sí, cuando me incliné a ver su increíble lavado de autos automático! ¡En verdad es fantástico! El lavado automático de autos era todo un éxito. Los dos tuvieron éxito. ¡Ten cuidado con mi Estudibaker, Jorge! De regreso del circo, el mono del globo amarillo y el hombre del sombrero amarillo notaron que la luz de la profesora Weisman seguía encendida. No me diga que sigue trabajando. ¡Pues claro! ¡Apenas son las nueve! ¿Qué es eso? ¿Una carrera? Ajá. Para recolectar fondos para una expedición a la ciudad perdida de Omón. ¡Oh! Gran causa. Me inscribiré. Oye, ¿me ayudarás a entrenar? ¡Uh, uh! Bien. ¿Y qué hay de usted, profesora? ¿No va a correr? Yo... No puedo correr. Tengo mucho trabajo que hacer. Pobre profesora Weisman. No sabe de lo que se pierde. Al día siguiente, Jorge salió corriendo a entrenar. ¡Oye, Jorge! ¡Espera! ¡Espera! ¡Necesito ayuda! ¡Qué extraño! La profesora que había dicho que no podía correr, estaba corriendo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Terrible! ¡Un completo desastre! No. Se colapsó el T-Rex. ¡Ay! Algo peor. Los donadores anónimos no contribuirán a la expedición si yo no participo. Pero eso es estupendo. Las carreras son divertidas. ¿Podrías ayudarme a entrenar? Yo no sé nada de carreras. No hay problema. Mañana nos veremos en el parque a la hora del almuerzo. ¡Ata! ¡Estupendo! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 No! ¿Tú quieres ser mi entrenador personal? Está bien. Bueno, entonces vamos a correr. ¡Oye! ¿Es una rueda de la fortuna? Está bien. Es que nunca me había subido a una, Jorge. ¡Qué increíble vista! ¡Jorge, mira! ¡Ahí está el museo! ¡Puedo ver mi ventana! ¡Se ve tan pequeña desde aquí! La profesora se había divertido tanto que Jorge la llevó a sus lugares favoritos. El día que la profesora lo rele�ó, Jorge supo que estaba lista para la carrera. Y la carrera empezó. La profesora parecía estar haciéndolo bien. Corría a velocidad constante. Ahí estaba bebiendo agua. Todo iba muy bien. Me pareció buena idea que mi entrenador personal llegara a la meta conmigo. Y también descubrí quiénes eran los donadores anónimos. Parece que pensaban que necesitaba trabajar menos y divertirme un poco. Así es, porque mucho trabajo y poca algarabía... ¡Es una mala forma de pasar el día! Como aprendí esta lección gracias a ti, quiero que tú tengas mi medalla. ¿Estás cerrado? ¿Hoy es día festivo y lo olvidé? Pregúntele al chef. ¿Qué pasó? Por favor, pruébalo. Solo quiero una probadita. Por favor. Ñoki aprueba cada una de mis recetas. Pero desde hace unos días, no le gusta nada. No, no puedo darles platillos no aprobados a mis clientes. ¿Nioqui se alimenta de comida italiana? ¡Claro que no! Tan solo la aprueba. Una lamida, buena. Dos lamidas, excelente. Tres lamidas, más que magnífica. ¡Ay, mi comida es peor que alimento de gato! ¡Ay, pero no creo que el olor sea peor! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mmm! 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 Y ciertamente no sabe peor. Aunque no he probado la del gato. Ustedes solo quieren quedar bien. Si Ñoki no quiere mi comida, no tiene ningún caso que abra hoy. ¡Oh! Ya traje las flores. Hoy es una selección muy especial. Déjalas ahí, Héctor. Muchas gracias. Lo que usted diga. No, no, no. Nada de masticar las flores hoy. Contratamos una florería. Ñoki cree que las flores son para ella. ¿Por qué no dejar que se coma las flores si ella no quiere mi comida? ¡Ay! Hablaré con el chef. Eso te pasa por dejar que un gato tome decisiones en la cocina. Jorge no entendía por qué a Ñoki no le gustaba la comida cuando estaba deliciosa. ¡Mmm! Tal vez mañana sería diferente. Sería una pena que estas flores se desperdiciaran. Si Ñoki come su alimento, no está enferma. Ah, ¿y entonces qué será? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Dónde vamos a comer ravioles? ¡Mmm! 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 Jorge, tengo una alergia. Sí, es cuando tu cuerpo reacciona a un... ¡Mmm! ¡Alimento! ¡Ay! ¡O una planta! ¡O flores! Cierto tipo de flores hacen que la gente estornude y tosa. ¡Mmm! 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 Pero desde hace unos días, no le gusta nada. ¡No, no, no! ¡Nada de masticar las flores hoy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nac! ¡Ay! ¡Aju! 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 ¡Aja! ¡Aja! ¡Jajajaja! Jorge, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ay! ¿Por qué me... ¡Ah! ¡Aju! 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 ¡Meeeeee! ¡Uh! ¡Oh! ¡Aju! Una lamida buena. Dos lamidas, excelente Tres lamidas, más que magnífico ¡Sí! ¡Muy bien! Este va a ser el especial de la noche Siñoki lo aprueba De no ser por Jorge No nos hubiéramos dado cuenta queñoki era alérgica a esas flores ¡Giorgio! ¡Ha salvado el restaurante y también mi reputación! Te ganaste una pizza ¡Mira, Honly! ¡Es tu amigo Jorge! Adelante, por favor Gracias por dejar que Honly pase aquí la noche Le traje todos sus juguetes, alimento y artículos de limpieza Gracias, Honly Esta es una lista de lo que necesita y horarios ¡Ay, sí que es una lista larga! Está acostumbrado a una cierta rutina ¡Ay, qué bueno! Es la primera vez que nos separamos en tres años, siete meses y quince días Vendré por ti mañana tal como lo acordamos, Honly ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos encargaremos de que la pase bien! ¡Voy a lavar la ropa! ¡Ah! ¡Ha, ha, ha! Ahora, media taza de agua. ¡Ah! 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 Hundley era un perro muy educado. Era limpio. Y masticaba bien su comida. Ver a Hundley masticar bien no era divertido para Jorge. Jorge estaba ansioso por ver qué seguía en la lista. ¡Ah! 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 Para asegurarse que no quisiera decirle algo importante, Jorge revisó la lista. ¡Ajá! Hundley no quería jugar. Siempre dormía con su ratón de plástico. El ratón le ayudaba a dormir y a ahuyentar las pesadillas. ¡Ah! 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 ¡Hola, Honly! ¿Cómo estás, amigo? ¿Causó problemas? Para nada. ¿O sí, Jorge? Honly se los agradece mucho. Perros y monos no siempre se entienden. Pero a veces, con un ratón de plástico, sabes quiénes son tus verdaderos amigos. Ese es un transbordador. Transporta personas y autos por el río. Jorge amaba los autos. Pero autos y barcos juntos era la fórmula perfecta de la transportación. ¡Hola! Hoy es la exhibición anual de modelos de barcos. ¡Grandes premios para barcos pequeños! ¡Jorge! ¡Aquí estoy! ¿Qué te parece, Jorge? Son como la novia de los marinos. Un citadino como tú, ¿sabía eso? ¡Guau! ¿Tú lo hiciste, Bill? Sí, señor. Es un barco impresionante. ¿No lo crees, Jorge? Ah, gracias. Pero no se compara con el ballenero del señor Quinn. Es ese de allá. ¡Suban redes! ¡A la orden, capital! Y ya vio ese, el arca de la señora Rankins. Y miren todos esos barcos que están por allá. Será una competencia muy dura este año. No debes subestimarte, Bill. Créeme, tu barco está bien hecho. ¡Suerte! Sí, claro. Quédate con Bill. Instalaré esto aquí. Yo estaré en las gradas. Iré a apartar lugar para poder ver competir a Bill. Me gustaría ganar un reconocimiento. Tuve que ahorrar nueve semanas para comprar todo el material. ¡Ah! Tengo que ir a repartir el diario. ¿Podrías cuidar mi barco en lo que hago mi recorrido? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Jorge no entendía qué le había hecho. Se veía perfecto. Pero algo sí sabía. ¡No! Bill no podría concursar con ese barco. Jorge tenía que construirle otro y rápido. Por desgracia, Jorge no tenía idea de cómo hacerlo. Muy bien. Un barco ancho. Al que le sale vapor. Y una propela. ¡Ya terminé! Llevaré mi bicicleta a mi casa. ¿Podrías cuidar mi barco por unos minutos más? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Listoso! Debieron acabarse los listones normales. Lo solucionaré. Diré que hagan uno que diga mejor barco de un citadino. ¡Gracias!